Música Señores, sigue el relajo Sigue el relajo todos los viernes El gobierno de Luis Abinader insiste en que está subsidiando los combustibles para que no aumenten de precio Cuando uno ve esto, uno se pregunta, ¿y será verdad o es un cuento? O es un cuento que está haciendo el gobierno todas las semanas ¿Por qué? Porque los combustibles han bajado en otros países Pero aquí, desde hace casi cuatro años El precio de la gasolina, del gasoil y del GLP está allá arriba Y nadie lo puede bajar ¿Cómo saben lo que dicen desde Industria y Comercio Sobre el precio de los combustibles para la próxima semana? Buenas tardes Para la semana que comprenda entre el 24 y el 30 de agosto del año en curso Seguiremos comprometidos con proteger la economía de los hogares dominicanos Y es por ello que el gobierno del presidente Abinader seguirá subsidiando los siguientes combustibles El gasoil regular con 15 pesos de subsidio El óptimo tendrá unos 9 pesos con 13 centavos de intervención Las gasolinas asimismo tendrán 12 pesos y 5.86 pesos efectivamente de subsidio Mientras tanto, el GLP se le aplicará unos 15 pesos de intervención para mantener su precio invariable Este esfuerzo representa un sacrificio solo para esta semana De unos 300 millones de pesos Destinados a no transferir las alzas de los precios internacionales a los consumidores finales Nuestra labor continua se basa en la observación y análisis constante del mercado internacional A pesar de los desafíos que imponen las varaciones internacionales de los mercados energéticos Nos mantenemos firmes en nuestra misión de proteger a las familias dominicanas Y garantizar un acceso equitativo de los precios de los combustibles Para la semana del 24 al 30 de agosto del año 2024 El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME Dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios La gasolina premium se venderá a 290 pesos con 10 centavos por galón La regular a 232 pesos con 50 centavos por galón El gasolina regular a 221 pesos con 60 centavos por galón Mientras que el óptimo se venderá a 239 pesos con 10 centavos por galón Asimismo el GLP El gas y cuadro de petróleo se venderá a 132.60 pesos por galón Mientras que el gas natural se venderá a 43 pesos con 97 centavos por metro cúbico La tasa del dólar se sitúa en 59.79 pesos según publicaciones diarias del Banco Central Gracias y buenas tardes Somos mí Bueno señores Ahí está El precio De los combustibles Para esta semana Un precio Que uno lo mira Y se pregunta ¿Hasta cuándo Van a estar Haciéndonos Ese mismo cuento Es un cuento Es un cuento En el que nosotros Nunca creemos Porque siempre Nos está Diciendo Ramón Pérez Fermín Que están subsidiando Todo el tiempo Subsidiando Desde hace casi cuatro años Pero en otro país La gasolina Y el gasol Es más barato que aquí Entonces ¿Cómo que aquí están subsidiando Y para allá es más barata? Eso es lo que no logramos Entender Del supuesto subsidio Que dicen Están Haciéndole Al combustible En este país No logramos Entender Ese famoso Susidio Que está Diciendo Que está diciendo El gobierno Que le está haciendo Al combustible En este país No logramos Entenderlo Pero Ellos Todos los años Dicen lo mismo O todas las semanas Dicen Lo mismo Que están Subsidiando O sea Es el cuento Todo el tiempo Que se está Subsidiando El combustible Esperemos 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 A ver Que va A suceder En los próximos días Con Este abuso Del gobierno Que hace mucho tiempo Tiene Muy caros Pero muy caros Los combustibles En este país Seguimos con más El contenido De este espacio En política De este espacio Gracias por ver el video.